Bienvenidos sean todos ustedes a Amplitud Modulada, hoy vamos a hablar de Disney, de los gadgets obsoletos y también, también hablaremos de The Inventor, a ver con que chingadera sale Don Zorlac, sean bienvenidos y disfruten del programa. Transmitiendo con mil watts de potencia desde Toluca, México, hoy en Amplitud Modulada. ¡Suscríbete al canal! Me pongo de pita aplaudo por ese gran sonrante intro y del contador. Genial y perfecto. Muchas gracias mi estimado Zorli, Pat quería elegir una canción de Chicoche, no quise, o sea tuve que... ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró? Es que septiembre, por eso lo hizo. Pero como no te gusta septiembre Zorli, no te gusta septiembre. Oye, a ver Zorla, tú les voy a explicar a la audiencia por qué chingados no te gusta septiembre, en una frase, en un plato. Mira, si no supiera que es el cumpleaños de Javier, el último día del mes, diría que es un pinche mes que vale madre. Y el pozole, y el pozole y los gritos. Pues el pozole lo comes en diciembre también, en caso de comer el pozole, pendejo. Los chiles también los pasamos agosto, no pasa nada. Vamos a empezar mejor. Sí, cambiamos. Sí, porque la verdad es que ya, ay, es como muy cansado estar escuchando ya a este señor y sus tweets. Y bueno, Pat, por favor, ¿nos podrías decir el patrocinador de hoy? Por supuesto, Chief, nuestro patrocinador, una disculpa, amigos, a su madre, es helados, Bing. Estos helados deliciosos, jalisquillos, que perdieron la batalla contra los michoacanos. La verdad es que es una historia muy triste. Queremos ayudarlos a resucitar de las cenizas de los helados. Los compró Unilever, se cayó todo. Bueno, no sé, Bing, te queremos, sobrevivirás. Y sobre todo, tenían un buen local, ¿no?, para platicar, un local como tipo 50, 60. Sí, solo le faltaba la hamburguesa y todo eso, pero eran muy buenos helados. Queremos que Bing esté de regreso. No es el buscador, cabe aclarar, no es el buscador de Microsoft, porque por eso los quitaron, porque Microsoft dijo, les compro el nombre y me vale, y se echaron. Vamos a empezar, amigos, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado esta semana con ustedes? Ha habido noticias nuevas, noticias que impacten. Yo todavía he sido contactado con el compañero, se enojó la chava realmente, lloró, ¿eh? Sí, 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 pero creo que, mira, necesitamos hacer cambios de este tipo para darnos cuenta que, pues, vale madre todo, ¿no? Que al final pides inclusión, y hay varios videos ya refutando a esta madre de la famosa E, pides inclusión para que le digas E, y no hay menús en braille en los restaurantes, no hay muchas cosas, no hay rampa para discapacitados, no hay temas también para la gente que tiene autismo en lugares públicos, o sea, falta mucho de inclusión, y por una puta E, perdón por la expresión, a título personal, creo que es mucha mamá. Y aparte, bueno, el chavo le dice, bueno, discúlpame ya, a verte, compañero, pero bueno, así se ha saltado esto. Ayer te vi en el informe de tu tío, este, Zorlac. Sí, yo también lo vi, salió, salió en la pantalla. La silla, la silla donde se sentó su esposa, no decía eso porque decía Zorlac. Oye, ¿qué desmadre con la silla? Era tu nombre, era tu nombre, ¿eh? Otro también. Ay, Dios mío. Qué pena, qué pena. Yo estuve viendo el informe, pero no, República del Congo, ¿eh? Más resultados, mejores, mejores. No sé de qué país son esos resultados, pero ojo, el país donde sea que chingón, ¿eh? Vivir ahí. Sí, la verdad, ¿eh? Algo bueno hoy, el cumpleaños de Keanu Reeves. Ah, ese es un tipazo. Keanu, te amo, por favor. Y además viene nueva película de The Matrix, entonces estamos contentos. Keanu, nunca te mueras, por favor. Este año, ¿no? Y también viene nueva película. Y de John Wick. De John Wick. Y John Wick viene acá. Al mismo día, según, según, ah, no, no es cierto, ya la aplazaban en 2022. Es el peor actor con los mejores resultados. Y simplemente por su actitud, te cae bien. Es un dios, ¿no? Está en los top ratings de personas que no tienen haters en el mundo. Entonces, ya con eso. No importa cómo actúe, Chip, por favor. No, por favor, es que no. Es que John Wick es John Wick. Mío es la onda. Y, bueno, bienvenidos a este programa especial de Amplitudes Moduladas, donde vamos a sacar todas nuestras frustraciones y todo lo que podamos encontrar en la semana, empezando por Sorli, que hoy nos va a contar una historia que no sé de dónde la encontró, Pate. No sé, ha de haber estado navegando en el Deep Web. Creo que quedé un poco inspirado de la plática de la semana pasada. Y, pues, a ver, Sorli, ¿de qué chingados es esto de Inventor que suena como una novela? Una novela del Netflix. Es más que una novela del Netflix, que de hecho se hizo un documental bastante importante por parte de la gente de HBO hace ya algunos años. Y, desafortunadamente, ya no está disponible para América Latina, solamente para Estados Unidos. Lo puedes comprar en pago por evento en algunas otras páginas. Pero, ¿qué sucedió? Imagínate que Mark Zuckerberg, que Steve Jobs y que algunos otros visionarios, pues, que dejaron la escuela, que al final la retomaron y acabaron, les dieron los honores y lo que quieras. Pero estos personajes dejaron la escuela porque les quitaba tiempo para ser creativos en lo que se estaban, en lo que estaban armando, en lo que estaban creando. Y son unos monstruos y, a día de hoy, son las empresas más grandes del mundo, las más impactantes. Es como si el señor Patrick Zuckerberg o el Chip dejara la escuela, en una gran escuela en Estados Unidos, abandonaran los estudios por ahí de sus 19, 20 años y abrieran un startup, una compañía, y que en pocos años, y mejor dicho, en pocos meses, la vieron como la compañía más grande del mundo y ustedes son unos chingones, pero, oh, todo esto era un fiasco. Imagínense ese pedo. Pues, bueno, sucedió y sucedió en Estados Unidos y sucedió en la cuna de la tecnología en Silicon Valley, así es, con esta mujer que está aquí. Ella se llama Elizabeth Holmes y fundó una empresa por allá del 2003. Ella tenía 19 años, fundó una empresa que se llamaba Terranos. Esta empresa se dedicaba a hacer diagnósticos médicos a través de análisis de sangre. Y tú dirás, bueno, pues, qué chingados, no es un análisis de sangre cualquiera, no pasa nada. ¿Qué sucede? Tenía una máquina, que la máquina, el nombre de la máquina era Edison, desde ahí ya estaba mal, Edison. Eso, esta máquina lo que hacía era realizar un chingo de pruebas clínicas con una sola gota de sangre. Ya no te ibas a ir al doctor a sacar tus análisis clínicos allá al chopo, esperar 48, 72 horas y regresar otra vez para que alguien te dijera que está bien o está mal. No. Con una sola gota de sangre de tu dedito, ibas a poder saber cuál era tu diagnóstico en el tema del cáncer, VIH, algunas otras cosas. Entonces, esta máquina, que de hecho la tenemos por aquí, esta máquina iba a cambiar, iba a revolucionar todo. ¿Qué es eso? Parece una trituradora de papel. Sí, o un bote de basura, caro. Un impresor de esas grandotas, ¿no? De oficina. Esta era Edison. Esta era la máquina más poderosa en el momento en el que Elizabeth Holmes creó Thanos. Y esta niña presumía que este aparatito iba a dar los resultados de sangre más rápidos y más baratos. Buscó apoyo económico en distintos lugares. Y obviamente se fue con gente importante, con gente pesada. Se fue con exsecretarios de Estado de la Unión Americana, con un par de ellos, nombres como Keisinger y el señor George Soltz. Y un cabrón, que es un Ray Midas de los medios de comunicación, Robert Murdoch. Esta señorita empezó a salir en las portadas de las revistas a su corta edad y la comparaban. ¿Suket? ¿A qué te recuerda esta imagen? Es un Steve Jobs con peluca. Esta mujer se tomó esta fotografía a breve porque su ídolo era el señor Steve Jobs. Ella quería ser como Steve Jobs. Y muchas, muchas, muchas firmas, muchas entrevistas, ella decía que eran las siguientes Steve Jobs. Era una mujer de nada. Sí, sí, sí. Esta mujer sumó en muy poco tiempo más de 700 millones de dólares. Y se convirtió en una de las jóvenes con mayor riqueza en Estados Unidos en crear su propia fortuna desde cero. Estuvo en muchas revistas la señora, ¿eh? No nada más en las revistas de Boomerang, que son las que salen en el pedo dominical. Estuvo en Forbes. Inclusive la gente de Forbes y de New York Times sacaron algunos artículos de ella. Este es un tuit de hace algunos años, en el 2015, me parece. Gracias a esta máquina que está acá. Ella prometía y juraba ser una promesa de Silicon Valley y transformar el mundo de los exámenes de laboratorio para siempre. Imagínense que tú vas a Walmart, te vas a una maquinita, sacas tus análisis y ya. Te olvidas de colas, te olvidas de esperar, te olvidas de todo. Esta máquina se vendió a muchísimas farmacéuticas, a muchísimas farmacias, perdón, a farmacias privadas, a centros de tecnología, a malls, a tiendas departamentales, para que pudiera la gente ir sin hacer cola, tomarse una prueba rápida para saber qué estaba pasando en su cuerpo, qué estaba pasando en su vida. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Este pedo empezó a fallar. Este desmadre empezaba a fallar. A la gente no le hacía sentido los diagnósticos que les daba esta máquina contra los que ellos tenían. Entonces, la gente empezó a quejarse. La gente empezó a decir, oye, es que este pedo está mal. Yo, según estoy bien, pero me siento mal. Entonces, desde que empezaron a haber como pequeñas demandas, desde que empezaron a haber como pequeños reportajes en noticieros, pues, locales de algunos estados de la Unión Americana, en el 2015 se hizo una investigación por el The Wall Street Journal y puso en duda, en duda nacional, el desmadre de la dinámica de Terranos y de su máquina Edison. Entonces, ahí la empresa, llegó el FBI, llegó la DEA, llegó todo mundo, dijeron, a ver, vamos a hacer pruebas legales. Desafortunadamente, en el documental que ya no está en Netflix, en HBO, los gringos, no sé por qué razón su que, no sé por qué razón chip, les encanta grabar todo. Desde que están en el garage de la mamá hasta que son multimillonarios, todo lo graban. Entonces, hay un seguimiento con cámaras con esta niña, con Elizabeth, donde tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guaruras, tenía una oficina blindada dentro de las instalaciones de Terranos. ¿Por qué chingados? No lo sabemos. Viajaba con muchísimo lujo, viajaba con muchísima seguridad también. Estaba en los mejores lugares, estaba en las mejores fiestas y ella iba juntando más y más y más dinero, pero se dieron cuenta, en estas investigaciones que empezaron la gente de The Wall Street Journal, hicieron pruebas comerciales, hicieron pruebas legales por autoridades médicas internacionales, por inversionistas, por procuradores del Estado, antiguos socios de la marca y, obviamente, los pacientes, y se dieron cuenta que había muchas irregularidades. Inclusive, hay en el documental gente que trabajaba en Terranos diciendo cómo los explotaban y cómo los obligaban a entregar máquinas que no funcionaban, que no servían a mentir en los diagnósticos de las máquinas para poderlas vender y para poder sacar números positivos en las ventas y distribución y, sobre todo, en los diagnósticos que se hacían a los pacientes en la Unión Americana. Esta mujer tocó casi, o más bien, tocó inclusive en la Casa Blanca para hablar de su marca. Obviamente, los inversionistas demandaron a Terranos por fraude. Se revocó la licencia de análisis de sangre. Esto no sucedió en el 2010, 11, no, sucedió hace menos de cuatro años. Entonces, la empresa se disolvió en el 2018. Llegaron a un acuerdo judicial entre los inversionistas, entre, inclusive el FBI se tuvo que meter ahí para ver qué estaba sucediendo con esta mujer. El tema aquí fue que Elizabeth Holmes y el ex jefe de operaciones, Ramesh, conocido como Sonny, eran los que estaban como confabulados y los que estaban ahí como haciendo todo este desmadre y los que estaban clavando la lana. Entonces, estos cuantos están enfrentando cargos de conspiración, cargos de fraude desde el 2010 hasta el 2015, que fue cuando empezaron a hacer todos estos estudios, estas investigaciones. Actualmente, la morra esta ya está casi con un pie en la cárcel. Después de verla tan guapa, tan chula, analizando el tema este, que era la única marca en el mundo que podía hacer esto, ahorita este es el señor, el famoso Sonny, Bawani, su expareja, y los dos están metidos en un tema de fraude legal, se dice que sería la primera vez que un CEO y su acompañante estarían tocando la cárcel desde 10 hasta 20 años o pagar una multa de 250 mil dólares. El juicio de esta mujer, bueno, ¿por qué estamos hablando de ella? Porque esta semana comenzó el juicio de nuevo de Elizabeth Holmes. Hubo muchos retrasos por temas de la pandemia, por temas del Estado, por temas legales, se embarazó y tuvo un hijo, entonces no sabemos si el embarazo fue también para que se alargara más este tema de su audiencia, pero ya por fin está tocando base con el juicio, ya se está esperando que se den los resultados en este mes de septiembre y octubre, y obviamente hay pacientes que fueron mal diagnosticados con VIH, pacientes que fueron mal diagnosticados con cáncer. Imagínate que tú confías en esta persona que sale en todos los noticiarios, que sale en todos los medios chip, y te dice, yo soy el futuro, confía en mí, y en vez de pagar 1,200 dólares vas a pagar 300. Es como la misma promesa que hacía 23andMe, a lo mejor inspirado en ellos, que con una gota de saliva, bueno, con un tubito de saliva descifraban tu ADN y demás. Exacto. Pero pues, güey, ¿sabes qué sorprendente? Como son en Estados Unidos, como pasan por la FDA y por todos los procesos de salud, que se hayan comprado el cuento de esta persona solamente por haber sido de Silicon Valley, ¿no? Que ese es el sesgo que tienen eso. Silicon Valley igual a éxito y resolvemos todos los problemas. No sé si sepan también, por ejemplo, Apple Watch, por eso ha mantenido cautela en sus nuevas características, porque la idea inicial es que, bueno, te diera un estado de tu salud al instante, pero por todos estos temas del FDA, etc., pues se ha ido limitando, y hasta que no esté totalmente comprobado, se saca esa característica, porque es muy riesgoso jugar con la salud, sobre todo los estadounidenses, que demandan hasta porque se cortaron una uña, ¿eh? Exacto, y se la cortaron mal. Entonces, esta es la historia de Elizabeth Holmes con su empresa llamada Theranos. Todo es bueno, está bonita la chava, ¿eh? Todo empezó mal con el nombre, parecía como de villano de Marvel, y pues bueno, de ahí. Aquí la bonaleja es, vayan mejor a Laboratorios del Chopo, es como que más seguro, aunque sea un poco más tardado, pero bueno, sigamos confiando que la ciencia tiene su lugar y su espacio en este mundo. Así es, y bien lo dice Paco, aplicó esa frase trillada de las startups, fake it on the gym naked. Entonces, así fue. La morra, es que el documental, su que, Chip, en verdad, búsquenlo, si lo pueden buscar en algún lado, bueno, creo que el Chip lo puede buscar allá en sus aplicaciones, estas curiosas que tienen. Ilegales. El ilegal. No, 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 yo no soy ilegal, señor. Está HBO Max, Estados Unidos, ahí está. Es cierto, sí, sí, sí. Los invito a mi casa cuando quieran. Aquí están las puertas abiertas y lo vemos en... Eso también es ilegal, pero luego lo platicamos. Y bueno, esa es la historia tenebrosa que traigo para ustedes esta noche. A ver, nada más dime algo, tengo dos dudas. ¿Ha sido el mayor fracaso de Silicon Valley? Mira, Silicon Valley tiene muchos fracasos. Creo que cada año tiene miles de fracasos. Déjame replantear mi pregunta. ¿Es el fraude más grande de Silicon Valley? Porque fracasos pueden haber empresas que surgieron en los 90 y que se cayó en los 2000, ¿no? ¿Pero el fraude más grande de Silicon Valley? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a investigar, Chip. Yo creo que no, porque empezó con muy poco dinero. No empezó como una startup gigantesca. Empezó desde una incubadora pequeña, 700 millones de dólares. Llegó a costar 9 mil millones de dólares. Es una cantidad brutal. Que no hayan hecho una prueba seria para ver si estaba funcionando se me hace raro, ¿eh? Es que sí hicieron las pruebas, pero... Había un mono que ayer. En serio, es así. Te lo juro. Metían la prueba de sangre y esta morra le dijo a los inversionistas, vengan por favor, los volteó, cambiaron la máquina, se la llevaron, agarraron otra que sí servía, sacaron análisis de sangre de otra persona. Ah, mira, aquí están tus resultados, listo. Así, Chip, así de fraudulento fue el tema. Ah, bueno. ¿Qué es esto? Sí, mejor, mejor. Otro día con más calma. Oye, Chip, pero nos vamos a ir deprimidos. Chip, ¿tú traes algo que nos ponga más de buen humor? Pues mira, después de ayer ya nada me puede alegrar, pero bueno. O bueno, es que estamos en el país de Disney, ¿no? Donde todo es sonrisas y todo es placer, pero... Todo es posible. Vamos a platicar acerca de esto. Trenecitos, trenecitos de la felicidad. Pero, spoiler alert, los voy a entristecer con esto. Oh, chingada madre. Bueno, sí es un episodio especial. No, no, no es mi culpa, no es mi culpa. Quiero hablar de una de las empresas que para mí son, pues, icónicas y son las empresas que te hacen reír y que te hacen soñar. Y todo, todo recae en un hombre que nació en Estados Unidos y que se decidió a crear magia con sus personajes. Y estoy hablando del famosísimo Walt Disney. ¿Lo conocen, amigos míos? Pat. Sí. Señor Soli. Está acrogenizado, ¿no? Es como Pedro Infante con ojos claros. Que dato curioso, él también llevaba una doble vida, ¿eh? No sé si sepa. Cabrón. Él fumaba y era muy mal hablado. Entonces, pues, de su oficina apestaba cigarro. Y entonces lo que hacía era cuando entraba un niño, traigan, traigan, por favor, los aerosoles para desinfectar la oficina. Se iban los niños y otra vez murió al final de cáncer pulmular. Pero quiero hablar sobre las etapas que Disney ha tenido. Y hay una en particular que, afortunadamente, la generación de cristal, la generación actual, ha descubierto. Vamos a empezar primero por cómo empezó Walt Disney. Y todos recuerdan su primera película que es Snow White o Blancanieves y los Siete Enanos. Walt Disney empezó creando historias europeas de hadas, de cuentos de princesas. Y esta fue su primera película. Le costó mucho trabajo a Walt Disney en la animación. y se llevó todos los premios salidos y por haber, obviamente, también el Oscar. Y a partir de ahí empezó a seguir con esta racha de princesas europeas. Después siguió Cinderella o Cenicienta. También la típica historia donde una princesa encuentra en un día al amor de su vida. O sea, lo ve y se queda flechado. ¿Quién no puede recordar a La Bella Durmiente? Dato curioso, es la protagonista con menos minutos en una película. Solo aparece 15 minutos en la película La Bella Durmiente. No sé si lo sabía. 15 malditos minutos nada más en una película de casi dos horas. Pero bueno, estas películas le dieron el éxito internacional y al final Walt Disney dijo vamos a crear todo un entorno de ensueño para los niños. Su último proyecto grande, fuerte fue la creación de Disneyland en California. Y se llevó mucho tiempo planeando y haciendo que todos sus personajes cobrieran vida. Cuando muere Walt Disney, aquí entra la compañía en un periodo de crisis y dice, bueno, vamos a dejar a un lado las princesas y vamos a enfocarnos ahora en que todo el mundo empezó a opinar y creo que la idea que surgió más entre los creativos de Disney fue hacer películas de animales y empezaban a crear películas que no fueron muy buenas. No sé, amigos, a lo mejor les puede gustar estas películas, pero realmente no son las mejores de Disney. Y realmente son historias bizarras con animaciones bizarras. Fue un periodo realmente de crisis de Walt Disney para toda la industria que había traído el éxito como Mary Poppins, como El Libro de la Selva. Fueron películas que no fueron muy buenas. A ver, amigos, ¿han visto esta película? Claro, no es de mis favoritas, cabrón. No, no, Charlie, pero realmente es de las mejores Bernardo y Bianca en Carguerolandia. De hecho, hasta el nombre está complicado. Creo que lo más famoso de esta película es que sale una pareja bañándose. Si logras detener en un cierto momento hay desnudos ahí. Ok. Oye, es lo que había en esa época, cabrón. O sea, tampoco me digas que era lo mejor porque si la juzgamos está de la chingada, pero en ese momento era lo que había. Y en general el cine pasó por un periodo de crisis, ¿no? Aquí en México también tuvimos un cine muy malo, pero realmente las animaciones incluso se veían, pues, no sé, desangeladas, ¿no? Esta película, aunque tuvo éxito, lo tuvo más en su versión live action en los 90, ¿no? De Cine Cundalmitas, ¿no? Y ahora con el éxito que ha tenido Cruella, ¿no? Y luego, a ver, Pat, por favor, explícame esto. ¿Es un Robin Hood transformado en zorrito? Ajá. Ya. Y la Virgen María, ¿no? La Virgen María atrás cuidándolo. Ahora, de todas las películas desde los aristogatos, ¿recuerdan la trama? ¿Les dejó algo impactante? Nunca vi esa película. Bueno, y aparte... Antes del Rey León todo para mí fue intrascendente. Fue muy intrascendente. Y es ahí donde entra lo que le llaman el periodo de oro de Disney a partir de los 90 cuando dijeron, a ver, creo que no nos está funcionando bien esto, vamos a regresar a las princesas, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a mezclar música para, por favor, hacer que estas películas cobren vida. Y fue cuando relanza Disney sus películas y lanza esta película. ¿Quién no ha visto La Bella y la Bestia? Muy bonito. Muy bonito. Yo la vi con... Esa sí. La primera película animada nominada a Mejor Película del Oscar. No se lo ganó, pero aquí Disney encuentra a un señor que le da éxito a todas las películas que siguieron después de esta. No sé si ubiquen al compositor y músico Alan Menken. No. Este señor fue quien musicalizó La Bella y la Bestia, Aladino, La Sirenita. Este señor es un genio de la música y fue realmente quien pues dio un nuevo giro a todo lo que estaba haciendo Disney. Sí, son princesas, pero con música espectacular. Tiene un récord de que a partir de que él lanza La Bella y la Bestia todos los años se llevó el Oscar a la mejor canción original. ¿Ok? Fue algo, ¿no? Wow. Y pues obviamente musicalizó a Aladín y aquí cabe mencionar ¿quién es la estrella de Aladín? El genio, claramente. ¿Y quién es el genio en Estados Unidos? Will Smith. No, no, no. No, no. No, no. Te voy a quitar de la transmisión. Robin Williams. El fallecido. El fallecido Robin Williams. que por cierto demandó a Disney y después en las siguientes películas por eso ya no aparece su voz, ¿no? Porque él dijo yo no quiero ser protagonista. Él estaba en ese momento haciendo otra película y dijo yo no quiero ser tanto el protagonista de esta película así que por favor no me pongan en los reflectores. quiero ser un personaje secundario y Disney lo que dijo fue ¿cómo, cómo que no? Ese es el protagonista y hasta lo demandó. Pero que el señor no leyó el guión era obvio. Era obvio. Después viene una película que es la favorita de muchos y quien destrozó a muchos niños en su infancia El Rey León y aquí surge otro compositor muy famoso uno de sus primeros trabajos el señor Hans Zimmer que ha hecho soundtracks como gladiador que ha hecho soundtracks Interestelar Interestelar Superman Batman Kung Fu Panda etcétera ¿no? El gran compositor y con una historia que por primera vez no mezclaba princesas y no mezclaba una historia pues más épica sino reflejaba lo que da la vida ¿no? El ciclo el ciclo sin fin como le llama Disney en la película ¿no? ahora hasta aquí todo iba bien pero Disney dijo vamos a hacer cosas diferentes para muchos empieza Disney con el periodo negro otra vez como el periodo de caída y empieza con esta película a ver quiero amigos que me digan si han visto esta película claro que sí es es el jorobado en Notre Dame a ver para mí es una de las películas que más se ha criticado pero no se ha valorado realmente el mensaje de esta película vamos a analizarlo un poco primero todo el arte gótico que tiene la película es un arte seguro es la primera película que mete de lleno la religión en su trama y realmente ustedes me pueden decir quién es el protagonista puede ser el bufón puede ser el no hay un protagonista definido en la película ¿no? de hecho también pues por primera vez se mete a una protagonista de color si bien pojajontas que vamos a hablar de ella estaba pero realmente la historia es cruel al final el jorobado ya tengo que decir una spoiler porque pues al final ya tiene muchos años queda solo se queda solo queda ridiculizado lo boolean en toda la película ¿no? hay ciertas escenas donde pues al final ¿qué está pasando aquí estimado Pat? creas que no sé ¿no has visto el jorobado Pat? los tenga pues a mí pero lo había hace 20 años tienes que volver a redescubrirla porque la música para muchos es la mejor que ha hecho Disney dato curioso es la única obra que no ha estado en Broadway porque los franceses dijeron oye dame chance de hacerla porque para nosotros es la mejor obra musical que tienen y Disney no ha permitido que entre a Broadway ni a Londres se ha quedado solo en París para ponerlo nada más en contexto y terminar con esta película hay una hay una escena de Esmeralda que es la gitana cantando en Notre Dame que los millennials han descubierto gracias a Disney Plus las versiones americana la versión española y la versión latina comparan las tres voces y dato curioso ¿quién canta la versión latina? el tema principal El Jorobado no sé si sepan la canta Isabel de Pandora y tiene una de las mejores voces Disney le aplaudió su interpretación porque es hermosísima la letra para terminar hay otra película sobrevalorada también Pocahontas la primera historia la primera princesa que se queda sin su príncipe John Smith se va herido a Inglaterra para la segunda parte como dice la leyenda de Pocahontas se casa con otro tipo con el mejor amigo de John Smith y no solo eso se va a Inglaterra y le dice mira John ya vine y te presento a mi señor esposo ¿no? la primera protagonista de color americana nativa nativa con música también preciosa de Alan Macon inspirada en la naturaleza ¿no? y por último otra película que también está sobrevalorada ¡Uy! mi favorita no mames ¿por qué tu favorita? ¿de qué hablas? gracias por ponerla Milo es amor aquí dijeron vamos a olvidarnos de princesas vamos a olvidarnos de animales vamos a concentrarnos en una historia que cuente algo a ver Soli por favor tú nos puedes contar qué significa para ti Atlantis y por qué es tan importante Atlantis amistad amor compañerismo y siempre 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 creer en ti y creer en los demás cuando 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 nadie cree en ellos apoyarnos es gran película me enseñó muchas cosas cuando era más borracho nada más no voy a hacer llorar pero Atlantis es una historia que al final nos enseña todo lo que ha dicho Soli es una historia que toma la leyenda de Atlántida que por si no lo saben Atlántida para los griegos era donde se sostenían todos los mares donde se sostenían también todos los cielos por eso el mar Atlántico se llama así y era una ciudad mítica era una ciudad de dioses era una ciudad donde era una utopía y que desgraciadamente no sabemos dónde quedó ¿no? y existen leyendas existen relatos pero realmente no sabemos si existió o no pero ahí está la leyenda y Disney trató de hacerlo ¿no? Hermoso gracias por ponerlo chido si ¿a qué lo hicieron? ¿verán que nunca vi Atlantis? solo jugué el juego efectivamente el juego era muy bueno la película no mames de hecho van a hacer quieren hacer un live action quieren hacer un live ¿dónde? ah pues ya quieren hacer live action de todo ¿no? si nos está diciendo Carlos Dragón es nuestro buen amigo si tiene razón estuvo en Alemania lo único que no estuvo en Broadway o sea todas las las producciones musicales de Disney se están en los teatros que tiene Disney en Broadway pero el jorobado no estuvo una gira tiene razón en California pero fue realmente una gira de vámonos agarren sus maletas y vamos a hacer presentaciones en California pero vale la pena porque realmente no 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 está tan esponsoreada por Disney esta obra como lo es Mary Poppins como lo es El Rey León que es la obra de Broadway más exitosa o como lo es La Bella y la Bestia ¿no? y por último ya para terminar mi tema alguien me puede decir esta película donde no había tampoco princesas y realmente díganme fue la primera película inclusiva de Disney Nunca vi esa madre yo sí es bastante bueno pues al final te demuestra que no porque sea diferente una persona o un ser no puede llegar a ser tu amigo o no puede llegar a compartir tus sentimientos ¿no? esa es la moraleja pero realmente los dibujos están medio mal hechos vean a la monita o sea tiene un estilo diferente por así decirlo Leer Los Chips tuvo mucho éxito y hoy tiene más éxito sobre todo en las generaciones que ahorita están consumiendo y tienen poder adquisitivo porque justo en su niñez fueron las películas que vieron Soy un adulto independiente Un adulto independiente y esto Gracias Comercial Y con esto acabo mi tema nada más para terminar en el caso del jorobano Tradán piensen bien las cosas las gárgolas para muchos psicólogas pues representan que Frodo pues estaba cucú de su soledad y de muchos traumas que tenía y hablaba con ellas no era que las gárgolas tuvieran vida o que fueran seres con poderes pero pues al final es una película que vale la pena ver Pat está en Disney Plus te recomiendo no tienes que ir a lugares obscuros o esos sitios que tú mencionas con darle click lo puedes ver y creo que disfrutarías una muy buena película con la mejor música para mí que ha hecho Disney y también voy a ver Atlantis amigos les prometo para el siguiente episodio traerles mi review y me encantaría decirles que tengo un tema divertido que los voy a poner de buenas pero no hoy estamos jodidos los tres vamos a hablar de cosas que los depriman y por qué no hablar de los gadgets y de tecnología increíble que ya está obsoleta me di a la tarea de investigar pues hay unas que podrán ser un poco obvias hay otras que están teniendo su segundo aire justamente por este amor la nostalgia que nuestro primer episodio de aptitud modulada fue hablar del negocio de la nostalgia entonces está muy conectado con esto pero quería platicarles de aquellas piezas tecnológicas que hoy pues ya no se encuentran ya fueron reemplazadas o simplemente se murieron todos conocemos este concepto de la obsolencia programada que es tu device tiene un periodo de vida antes de ser reemplazado entonces bueno hoy les voy a platicar de algunos de ellos los que me parecieron más representativos y empezando por estas hermosas piezas empezando por el hermosísimo disquete esta pieza de los sesentas que guardaba 1.2 megas obviamente si nos está viendo una audiencia joven van a decir que chingados no cabe ni media canción de reggaetón ahí pero en su momento se vendían los disquetes con los programas era todo en ese momento era un gran logro tecnológico el utilizar cintas magnéticas para leer interpretar y guardar información entonces esto esto el disquete bueno el último se produjo en el 2007 pero en su punto máximo los disquetes se producían 5 billones billones de disquetes al año y con todo y con todo respeto te está yendo muy fifí porque bueno a ti por tu edad te tocaron esos disquetes pero a Sol y a mí nos tocaron los 5 y un cuarto que ni siquiera cabía lo que estabas diciendo ese es el de 3 y media esto si es un poco más de los late 80 para adelante estás yendo muy fifí pero bueno el punto es que o sea los discos duros y también aquí las memorias SD se están siendo claramente volviéndose obsoletas poco a poco porque los dispositivos cada vez menos incluyen slots las nuevas computadoras cada vez menos incluyen ranuras porque obviamente pues todo está migrando a un almacenamiento en la nube los Big Four como son conocidos Amazon, Apple, Facebook y Google están optando por soluciones en la nube que bueno aparentemente darán pie a que estos hermosos dispositivos desaparezcan y yo todo feliz que había comprado en un Prime Day una de estas memorias de 500 GB en mil pesos pero bueno siento que no queda mucho para almacenamiento físico por otro lado voy a empezar a tocar fibras voy a empezar a raspar sus fibras la memoria entonces bueno aquí los hermanos el Walkman y el Discman que obviamente transformaron el cómo consumíamos música desde finales de los 60 70 80 90 y me atrevería a decir que hasta en los 2000 teníamos bastante presencia de acuerdo muy bien del Antishock tenías que verificar que tu Discman tuviera Antishock porque si no pues te jodía el disco muy bonito aparato y no estabas en la onda sí y no estabas en la onda claramente colores había unos que se cargaban con el sol había unos que incluían unos audífonos poca madre o sea la verdad es que fue una época de oro para Sony antes de que entrara en otros negocios electrónicos como pantallas y consolas y pues revolucionaron hasta que llegaron los MP3 players y este la verdad es que nunca voy a olvidar esa campaña de Apple que decía 250 canciones en tu bolsillo con el iPod Shuffle me voló la cabeza es como como chingados metieron en esta cosa en este control 250 canciones que obviamente de ahí se disparó el iPod Min el iPod que conocemos y bueno de ahí a los de 64 si mal no recuerdo llegó hasta 256 GB el iPod y hoy una quesadilla gigantesca una quesadilla con tres pisos el último iPhone hasta tenía video y era muy precioso antes del Touch pero pues bueno obviamente todo esto es ya parte de un museo ¿verdad? los MP3 players y Chief les platicó del Zoom que me parece también una de las mejores piezas que se crearon pero antes de eso Pat yo tengo que dar un dato a la audiencia entregalo Pat era de las personas y a mí me tocó verlo que disfrutaban mucho sus iPods y no solo eso les ponía fundas y les ponía cosas muy chidas o sea si he visto una persona me acuerdo cuando tuvo su iPod Shuffle Video o no si era el no era el iPod Nano Video Nano Video y es estaba estaba volado estaba emocionado le puso videos que bueno era el hombre más contento que uno pudiera imaginarse y me tocó verlo y me tocó ver sus fundas también muy coquetas de colores perdón Pat por interrumpirte pero tenía que dar ese dato amigos eso es un ping pong dale pero bueno pues obviamente hoy nos enfrentamos a la verdad yo extraño el tener un dispositivo que sea de uso exclusivo para la música la verdad tengo un iPod que todavía funciona y disfruto mucho esos momentos de solo conectar con la música porque siento que el problema hoy es como tienes todo en un solo device no llegas a disfrutar plenamente o a profundidad las cosas que ves ahí pero bueno la verdad es que sí nostalgia ojito Remy extraño mi iPod Nano Video gracias Chip por recordármelo llorar en silencio luego pasamos a la parte de video y la parte de cine de proyección creo que algo que revolucionó y democratizó el consumo de entretenimiento en casa inclusive el de creación de contenidos fue el VHS antes del VHS existía Betamax que era una tecnología de Sony esto vino JBS a revolucionar y a democratizar insisto la parte del consumo de video VHS me parece de las tecnologías que marcó un parteaguas para toda esta parte si mira era un poco chafa el tener que regresar la película la vez que terminaba pero yo me acuerdo que tenía un auto era un gadget que regresaba a los VHS con la forma de un automóvil y era de mis gadgets favoritos en los noventas una belleza ¿verdad? y como olvidar el videocentro o el blockbuster si son más jóvenes ¿no? que te cobraban si no lo rebobinabas pues si no lo regresabas aquí en Toluca no cobraban eso pero bueno bueno ese era Toluca Max ¿o qué? oye Suki rapidísimo y ahorita que estás hablando justo de de los de los gadgets antiguos no se puede subir Cristiano Ronaldo tiene un iPod softball y lo utiliza cada que sale entrenamiento sí, sí, sí ahorita te voy a subir la foto y se ha visto en muchos lugares en muchos en muchos llegadas del famoso autobús de la Juve en ese momento donde pues ahí estaba el iPod con el señor Ronaldo de hecho te lo estoy subiendo en este en este momento para que lo veas entonces es tecnología que el señor pues utiliza todavía tiene al parecer unos 15 de estos hermosos shovels y los tienen diferentes colores entonces mira debe ser de oro y debe tener capacidad de 4 terabytes seguro y ni siquiera lo está anunciando o sea no es ni siquiera propaganda nada pero aquí la pregunta sería ustedes si volviera a revivir Apple el iPods comprarían uno ahí está sí ahí está su iPods bueno es el de segunda generación pero ok está descontinuado ya no existe no ya no sí obviamente insisto el negocio era nostalgia y ahí no quedé viendo más anteojos pero bueno old is cool no y bueno siguiendo en la parte de la proyección pues esto no hace mucho tiempo de hecho Cinepolis Cinemex y las cadenas de exhibición de cine tienen unos 6 7 años que cambiaron estos proyectores de 8 milímetros por los proyectores digitales no que la magia de estos proyectores era que pasaba una cinta a través de este sistema de poleas y pues reproducía el video a partir de la lectura de cada uno de los fotogramas una tecnología que revolucionó por muchos años hasta que llegó la proyección digital y bueno este que está a la derecha este proyector gracias a los maestros más viejitos que tuvimos le decían filminas gracias a estos proyectores que hoy básicamente también extintos dando pie a la proyección digital nos tocó ver un poco esta transformación de proyección de analógica digital y pues hoy proyectores bueno me parece la cineteca tenía poco que había transformado toda su infraestructura digital pero pues es padre también una película como se va desgastando el rollo y tienes parte de su encanto escuchar el rollo el cácaro el cácaro desapareció con la proyección digital entonces a través de un sistema súper inteligente de llaves y de reproducción vía el aire vía digital entonces pues bueno esto está completamente extinto o sea me quieres decir que ya no hay ninguna persona en el cine atrás controlando las sí hay sigue habiendo pero antes era uno por sala y ahora pues obviamente se consiguieron muchas eficiencias en términos de personal al tener proyección digital pero pues se necesita mucho menos porque como les decía pues es un sistema de llaves virtuales y es un sistema de te llega la película la descargas al servidor la reproduces a los horarios que tú delimitaste como exhibidor es mucho más sencillo que antes tenías que mover conectar el rollo entre las poleas y bueno tenía su ciencia mecánica para continuar para mí creo que el monitor de rayos catódicos fue una revolución muy cabrona de la tecnología de cómo manejar los electrones a través de tubos de vidrio y a través de proyección que no sé si tienen un monitor de estos en casa pasen la cámara de su celular y se va a ver pues cómo van pasando las líneas que el ojo no detectaba entonces identificaron cuál era el sweet spot para que vieras la imagen sin problemas a través de todo un sistema de vidrios al vacío fue una revolución obviamente antes de que llegara la plasma y el LCD pues ah mira aquí un buen dato de nuestro amigo Mike que en el papalote la megapantalla sigue siendo análoga por si acaso quieren tener esta experiencia de pues sí un poco de consumo yo nunca he ido a la megapantalla tienes que ir por favor nunca he ido al papalote nunca he ido con razón se ve que no tuviste una infancia gracias Patrick gracias gracias infancia complicada no 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 me tocó el papalote me mandaban al museo de la electricidad porque todavía no estaba el papalote estaba al lado no estaba el papalote lo hicieron después pero como dato curioso ¿saben quién quién hizo el papalote? ¿quién lo hizo? ¿le suena a Marinela? sí es la hija de Servije del dueño de Bimbo ella fue a Marinela y casi lo pierde casi lo pierde sí pero bueno eso te da bueno vayan al papalote sí miren esto me lo encontré no sabía que existía la verdad me declaro un poco ignorante de en el inter entre la computadora personal entre la máquina de escribir y la computadora personal existió lo que llamaron un procesador de texto móvil aguas con esta palabra entonces básicamente era una máquina de escribir en donde tenía una pequeña pantalla donde tú visualizabas la información y pasaba al igual que una máquina de escribir inmediatamente al papel entonces pues obviamente pocos lo conocen porque no tuvo mucho jale verdad hubo un limbo justo entre la máquina de escribir y las computadoras que pues esto no logró despegar pero me parece que fue uno de los abuelos y parteaguas a los procesadores de texto como los conocemos ahora y que está en la serie de Batman de los 70s estas maquinitas wow ya ven su Baticueva su Baticueva véanla ahí están estas maquinitas cool oye hablando de Baticuevas dice Carlos Dragonet que en Estados Unidos hay varios cines que cuidan las proyecciones y tienen proyectores análogos en 35 y Super Panavision 70 como siempre muy buenos datos amigo Dragonet te lo agradecemos lo amamos no vamos a ir a Texas a ver una peli viejita pero agradecemos el dato anyway oigan amigos y les tengo dos más y miren esta yo me acuerdo el para mi papá en paz descanse padre mío era indispensable salir con la guía rojilla y haber analizado cuál era la ruta que íbamos a seguir en cualquier viaje familiar esto es increíble no era como sentirte el pinche Jack Cousteau de las carreteras y justo a él no le tocó ver esta transición que hubo a los dispositivos GPS lo increíble fue que esta revolución de análogo a digital duró muy poco tiempo porque justo con los dispositivos GPS no llegaron a las masas hasta muy tarde y hay una historia que dice en el 2007 se lanza el iPhone y en el 2009 se publica un estudio un artículo que dice Apple no va a matar a los dispositivos GPS tres años tres horitos después tres horitos después Wire public en el 2012 están muertos gracias Apple oficialmente entonces fue como una transición bien interesante porque la verdad es que los dispositivos GPS nunca pegaron nunca llegaron al mainstream y pues hoy son completamente innecesarios porque ya sabemos los autos hasta más austeros ya tienen precargado o CarPlay o Android Auto lo que sea entonces pues ahí se quedaron en el Inter hay un edificio hay un edificio en donde están las oficinas de guía roji y al ladito están las de sección amarilla que también dijeron que no iba a desaparecer eso tres doritos después llegó Google y adiós es que yo recuerdo Chip estando muy joven cuando llegaba el diablito con las secciones amarillas que yo decía ¿por qué lo están regalando? no recibieron bien el libro sí wey pero yo decía ¿por qué te están dando un libro de este pelo sin costo? en ese entonces no entendía el modelo de negocio todo el tema de publicidad todo el tema de descubrir negocios etcétera pero bueno obviamente sección amarilla que intentó dar el brinco a digital como Yellow Pages muy al principio del internet tampoco evidentemente llegó al día de hoy pues los buscadores aplastaron todos estos servicios y para finalizar y hablar de comunicación el Viper el Viper es bien interesante porque se crean los 50 en periodos de guerra como muchos de las tecnologías y el Viper este es un dato curiosísimo se sigue usando en muchos hospitales como un sistema que se utiliza para emergencias entonces pues es mucho más práctico que el teléfono y mucho más práctico que el smartphone que normalmente los médicos no tienen a la mano y se sigue utilizando para mí fue este momento de magia un momento completamente mágico cuando tú marcabas a una operadora para que mandar un mensaje al cinturón de la persona que tuviera su número en un Viper ¿no? mostraba caracteres alfanuméricos y punto a través de antenas era básicamente su función pero hoy justo en esta investigación me sorprendí mucho de saber que los Viper siguen siendo utilizados en algunas industrias y ¿qué mensaje tan feo ese de tu Viper? ah mira no lo he dicho jamás pasa eso ¿verdad Pat? no nunca pasa eso y bueno obviamente el teléfono el famosísimo Landline que pues hoy no sé cuántos de ustedes sigan teniendo en su caso un teléfono de este tipo fijo ya no sé cómo se llama esta madre pero bueno creo que sigue teniendo a ver yo creo que en términos de la calidad del audio en términos de no lo tienes que cargar en términos de también pues de pues bueno se va la luz y no tienes pedos sigue siendo un dispositivo bastante relevante digo para el tema de comunicaciones no lo uso ya no tengo en casa desde hace varios años pero pues la verdad es que underrated por temas de calidad yo sufro mucho al menos por acá con AT&T todos los días termino haciendo llamadas por Whatsapp y a veces extraño el tener el teléfono fijo caray ustedes no pero estaba leyendo que realmente las llamadas que ya entran son servicios de cobranza servicios de encuestas o patrocinios de alguna empresa ya sea político o porque realmente ya se dejó de utilizar si duró 100 años esta tecnología en el 2017 le dijeron a AT&T ya el gobierno de Estados Unidos le dijo ya te damos chance de que dejes de atender a los que tengan telefonía fija y bueno poco a poco ha migrado a telefonía voz por IP inclusive aunque sean este tipo de teléfonos utilizan ya tecnología que no es análoga y pues bueno obviamente está de salida la tecnología dando pie al smartphone lo cual dejando la última pregunta a este tema es si ustedes creen que el smartphone vaya a caer en estas listas de dispositivos obsoletos pronto eventualmente llegará a reemplazarlo algo más pero siento que va a ser el device que más dure vigente no sé qué opinen pueden ser los lentes en un futuro los lentes de contacto o sea que la pantalla se traduzca ya a un lente de contacto o un dispositivo pero creo que sí falta un poquito de tiempo es que no hay lo único que podría suplir al teléfono podría ser unas Google Glasses tal vez unos lentes con tecnología sofisticada para poder hacerlo todo solamente con la vista y con algunos movimientos texturas de contacto exactamente pero si no sucede en unos 30 años tal vez seguiremos teniendo smartphones no como los conocemos tal vez más foldeables como el de Samsung pero creo que va a parar más cristaloso más foldeables más chiquitos pero siento que le quedan por lo menos unos 15 años sí amigos si no no hay más que comentar acerca de esto yo estoy muy emocionado porque cada semana solo espero lo que Soli me va a recomendar porque va a cambiar la vida te va a recomendar ver el informe del gobierno en repetición alguna pendeja así la formula 1 y te parece Pat si empezamos precisamente con Solac por favor adelante Juan Carlos sorpréndenos el micrófono es tuyo muchas gracias el primero el primero que quiero recomendarles es una serie yo no sabía que había trilogías en Netflix que puedas ver las tres películas una después de la otra hay una que salió de no sé qué trailer de terror pero hay una muy buena que se llama El Guardián es una trilogía de Bastán así se llama la trilogía del Bastán hay una que se llama El Guardián Invisible Ofrenda a la Tormenta y Legado de los Huesos es española la producción es grabada en España es producida en España es una muy buena historia es una historia un poco fantabulosa bonita curiosa una detective que tiene que pasar por muchas cosas y cosas extraordinarias y poco entendibles para el pensamiento humano pero está muy chida la serie es una trilogía de tres ¿cuál es el nombre otra vez? ¿Jorley? se llaman el primer es Legado de Huesos los estoy escribiendo acá ajá es la trilogía del Bastán así busquenlo en Netflix trilogía del Bastán duran más o menos dos horas cada una de las películas y vale vale la pena para que se la echen ahí en la nochecita y la otra es pues mi recomendación musical el nuevo disco del señor Kaina Wessata conocido como Donda tiene un trasfondo esta madre yo no sabía su que yo no sabía que hay fiestas para escuchar el lanzamiento del disco este güey es un fenómeno es un genio del marketing lo retrasó como cinco veces hizo un concierto invitó a Marilyn Manson hizo un desmadre como si solo él lo sabe hacer ve lo que está haciendo Coldplay también con su nuevo disco ¿no? sí no he visto una campaña impresionante si quieren hablamos la próxima les pongo pero ha hecho muchísimo sobre todo con sus dos singles que ha sacado para coloratura y high power creo que se llama no higher power higher power ha hecho una campaña de marketing extraordinaria con dos videos pero respondiendo a tu pregunta es impresionante que hay lugares donde la gente se concentra para escuchar es el culto el famoso listening party es más este cabrón hace unos años llevó a güeyes seleccionados entre ellos Jonah Hill a un lugar en las montañas preparó un escenario para que ellos escucharan exclusivamente lo que estaba por salir al mercado no manes que pedo con este cabrón entonces Donda es un nuevo disco de Kaina West para que lo para que lo puedan escuchar que salían septemba sí 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 septemba septemba sí ya eso es mi recomendación bravo solo que vas mejorando esto esto gracias Gina gracias y puede ser que las recomendaciones tú ya las digas sola pasamos contigo Pat claro yo les voy a recomendar para todos aquellos que contrataron HBO Max en el periodo de promoción de mitad de precio una serie muy buena donde sale Kate Winslet la de Titanic que se llama Mare of Eastwood que si mal no recuerdo son entre 6 y 8 capítulos vale la pena empieza lento no se desesperen esa en cuanto a serie y les quiero recomendar también el nuevo disco de One Republic que es una banda que me gusta mucho que se llama Human el nuevo disco muy bueno tiene algunas semanas que salió y vale la pena también hay una banda que me gusta mucho que se llama Feeds and the Tantrums hoy la puse en Instagram que si tienen chance denle una oportunidad muy buena banda también de pues es un poco como alternativo a ver que les parece y mi recomendación de esta semana es un documental se llama 1971 está en Apple TV Plus y habla sobre el cambio musical que vivió los 70 la música que impactó y que revolucionó gracias a la guerra de Vietnam gracias al racismo que hubo en Estados Unidos como John Lennon como What's Going On de se me fue el nombre de este Marvin ayúdenme amigos Marvin hizo que la música cambiara como el rock tomó forma es un gran documental para todo melómano altamente recomendable y en cuestión de música les recomiendo Solar Power de Lorde un primo muy querido y me lo recomendó lo estuve escuchando me voló la cabeza muy buen álbum Lorde Solar Power de Lorde perdón dispénsame Lorde no 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 preguntaba o sea Lorde Lorde bueno compañero yo creo que compañero es hora de irnos todo el mundo queremos que se cuiden se cuiden y nos vemos el otro pues bebes que nervios gracias Gina la próxima vez por favor también recomiéndanos más bien vamos gracias por sintonizar amplitud modular donde damos amplitud a tus emociones y nos vemos y nos vemos y nos vemos